Bueno, bueno, un saludo grande a todos. Hay trucos. Lo que les quiero pedir primero que todo es que se mantengan en sus casas, que se mantengan safe, healthy, que no estén saliendo para la calle si lo necesitan. Por favor, que está el coronavirus, el coronavirus es, that's pretty bad guys. Entonces, mira, vamos a, para buguear bien la cuenta, porque ya Konami está puesta para sus cosas, vamos a hacer un jugador, vamos a abrir un jugador de una estrella, de dos estrellas, de tres estrellas y uno de cuatro. Y si quieren, y solo si quieren, uno de cinco. También los va a ayudar, pero hasta cuatro está bien. Quiero decirles que hay un sorteo, en este momento va a haber un sorteo que se va a subir los videos de mañana con Fernan Juegos, de dos tarjetas, dos mil cien monedas. Así que estén pendientes, estén pendientes. Vamos a seguir los pasos. Ahora vamos a ser de dos jugadores. Y vamos a eliminar delanteros, segundas puntas, extremos derechos, medios campos, todo lo que vean. Pero más, si pueden, lo que son delanteros. Porque en esta plantilla que tengo, tengo dos delanteros. Y para que le saca a Messi tienen que hacer eso. Yo voy a eliminar centrales, porque en realidad, lo que quiero yo de este box, es al inglet. Me hace falta el inglet, porque cuando voy a jugar los eventos, los match day, necesito otro central del balsa. Tengo piqué, apoyo él, pero quiero al inglet, un titi cualquiera. Pero que sea destacado para que me den más puntos. Llego a eliminar el medio campista, jugadores del balsa. Ya eso de eliminar el jugador de que quiera, no te va a dar. Si eliminas a... Si elimino, vamos a poner a Messi, o al inglet, no me lo va a dar. Mucha gente, en muchos canales, haciendo eso. Y Konami, de bobo, no tiene un pelo. Así que no va a dejar que... Ya cuando voy a cosir, lo tumba. Ahí están todos esos Messi. Pudiera eliminar un Messi, pero si lo elimino, no me lo va a dar. No me lo va a dar. Y este Messi es buenísimo. Llega a 99, yo tengo este 100, pero este es buenísimo. No, no se equivoquen con eso. Dame a ver. Es que no sé si eliminar un extremo derecho. Puedo eliminar a Gennari, o un Messi. El mismo Di María, o este Dorado, o Bernardo Silva, o Mare. Pero no, no. No voy a eliminar ningún extremo derecho. Porque si lo elimino, no me lo va a dar. Como mismo su cuenta no es la misma que la mía. Y como mismo lo eliminan y se lo dan. ¿Ven? Pero... Eso es lo que voy a hacer. Centrales si voy a eliminar. Pero no al inglés. Porque quiero centrales. Este truco... Sirve para sacar a Messi. O jugador que quiera. Según lo que juegues aquí. Pero también sirve en el Boss Trout. En el Diálogo GP. Y se lo voy a demostrar. Voy a hacer tres lanzamientos nomás. Voy a hacer tres lanzamientos nomás. Porque... Yo guardo los GP para entrenador y esas cosas. Y tengo todos los valores negros casi. Voy a hacer... Tres tiros. Voy a hacer tres en el Barcelona. Tres en el Manchester. Y tres... En el... ¿Cómo se llama? En el Boss Trout. En el de los GP. En el de los GP. Voy a... En el primero es difícil que me saca Balón Negro. Pero voy a intentar. Pero nosotros dos seguidos uno tras el otro. Me van a salir Balón Negro. Eso estoy seguro. Porque esto buguea... Duro la cuenta. Esto buguea... Vamos a ver. Que saca Messi. O el Englés. Salió Messi. O no. El Englés. El Central que me hacía falta. Central del Balsa. Que me hacía falta. Ahí está el Englés. Al fin pudo jugar con tres centrales. Después los voy a enseñar. En otro video de la formación que quiero hacer. Ahora. Vamos a Maester. Aquí los mejores son Bruno Fernández. Y Maguire. Uno Fernández diría 96. Creo. Y Maguire creo que solo 94. Pero Maguire es como esos jugadores que... Toquen bastantes veces. A jugadores que no quieran. Ahí está. Y el último que toquen. Es el que les de saber. Y si la cuenta está muy bugada. Van a salir los jugadores que más. Tengan como entrenamiento. Se han salido Bruno Fernández. El portero. O Maguire. Ahí está este Bruno Fernández. Ahí está. No lo quiero. Pero la puerta está bugueada. No lo quiero porque ya lo tengo en destacado. Pero está bugueada. No hace falta que me den a Maguire. No hace falta que me den a Maguire. Oh, mis sacas se me van a estar bien. Pero ya tengo a... A Kimmich de 97. Tengo a Alexander Arnold. Tengo... No quiero la teleterecho. Este es el Boss Rao. Hice el lanzamiento. Y me salió Baron Torado. De la primera. Está bien. Me gustó ese tiro. Me gusta así para ver si puedo ir ahora por... A ver si quiere salir Messi. Repito. Estoy bugueando la cuenta así. Por ustedes y porque me gusta este Messi. Me gusta este Messi. Pero... En realidad no me hace falta. No me hace falta. Tengo muchos Messi. Pero quiero que ustedes lo tengan también. Quiero que también ustedes lo tengan. No quiero a Noéer, por favor. Tengo a Griezmann. Pero destacado me gustaría... Que no me saliera Griezmann. Aunque... Como tiene 92. Es un peligro porque puede salirme... De esos grandes. Ahí está Messi. Ya salió Messi. Nuestro zapato amarillo. Ahí está Griezmann. El que no quería. Ahí está. El que no quería. Pero esas son las cosas que pasan. La Colami te lo jugué. Te va a dar los 3 surdos. Si ya me dio 2 surdos. Cuando vuelva a hacer el lanzamiento. Me lo va a dar. Me lo va a dar Messi. Ahí está. El post-draw. Como mismo lo dije. No. Es el... Yo tengo el post-draw. En el del... En el del Manchester United. Y me salió repetido. Lo más probable que me dé... Como eliminé a Maguire. En los jugadores. Al principio. No puedo creer que me va a dar uno final de aquí también. No. Este es Maguire. Mira. Yo lo eliminé. A Maguire. En... En los jugadores míos. En los jugadores. Cuando empecé. Para que me diera el inglés. Y ahora me dio Maguire aquí. Vamos a ver si me lo quiere dar también... En el Manchester United. Aunque no sé. Ahora vamos a hacer otro lanzamiento aquí. En el Manchester United. A ver si ya me dio Maguire allá. Si me lo quiere dar aquí. Como fue el defensa que más eliminé. Lo eliminé a dos veces. Vamos. Ese mismo es. Ese mismo es Maguire. Fíjense. Si se buggeó. Que yo eliminé a Maguire en el principio. Cuando estaba haciendo el truco. Y me salió Maguire en el Boxerado. Y me salió aquí. Y me salió también el inglés. Fíjense. Si eliminar defensa me dio el resultado. Ahora voy a hacer el lanzamiento aquí. Que me va a salir el inglés repetido. O me tiene que salir Messi. Tiene que salir Messi. Vamos. Vamos que quiero a este Messi. Este es Messi. Ahí está Messi. Ahí está Messi. Yo quería este. Yo quería este. Porque de 100. Les digo la verdad. No me rinde. No me rinde bien. Y el Cristiano de 101 tampoco. El Cristiano de 98. Me rinde más que el de 101. Y este Messi. Siento que me va a rendir más que aquel. Que el destacado. Estoy casi seguro. De todos modos. Después vamos a comparar los que está. De uno con el otro. Voy a subirlo de nivel. Y voy a subir de nivel a Maguire. A... 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 Maguire es un jugador. Que está siendo infladorado. Igual que... Igual que el inglés. El inglés está haciendo un trabajo. Ahora. Porque no está en... Pero el inglés está haciendo un trabajo. Excepcional desde que le dio al balsal. Un buen centraer. Ahora vamos a hacer otro lanzamiento. Tiene que salirme. Yo no quería hacer este lanzamiento. Pero me tiene que salir otra bola negra más. Y ahí está. Ahí está. Balón negro azul 2. Del Bayern Múnich. Este es el 21. Era de Philly Lang. Era un salvaje. Y ahí está Lucas Hernández. El francés. El francés. Del Bayern Múnich. Otro central más. Fíjense. Si es lo que te estoy diciendo. Me salió otra central aquí. Eso es jugar la cuenta. Si quieren delantero. Eliminen bastantes delanteros. Lo van a salir delanteros. Si quieren defensa. Eliminen bastantes defensas. Pero no. Cometan el error de solo. Eliminar defensas. O solo eliminar delanteros. Tienen que eliminar medio campo. Eliminar defensas. Pero eliminar más. Lo que más tú quieras. Y tocar al abrir los jugadores que quieras. Eso no va a ser nada. Y eso está detectado. A ver. Ahora. Vamos a. A aceptar a Messi. Vamos a aceptar a Messi. Y después. Vamos a compararlo. Con el otro Messi. Con el de 100. Después de los comparamos. Ahí está el inglés. Al fin. Me salió el inglés. Porque no me salió. El otro balsa. Ni el inglés. Ni un titi. Que los quería. Me salió Messi tres veces. Se bullio demasiado. Entonces. Quiero mandar un saludo grande. Para los muchachos. En el grupo de WhatsApp. Quiero saludar a. A Dream. Quiero saludar a Rubel. A Blas. Blas. Que siempre te saludo a paso. Pero. Siempre hablo más de Rubel. Y eso. También. Aunque teníamos en manos. Conversación contigo. Eres una gran persona. Te ocupas del grupo. Estás siempre pendiente. Y eres un gran discurso. Eso siempre lo voy a tener. En el corazón. Un saludo grande para ti mi hermano. Saludo también para Mr. Boss. Y ahí está el 99. Saludo para Ramírez. Ganador de la cuenta. Voy a hacer el otro botoneo. En el grupo de WhatsApp. Y voy a sortear. Voy a sortear una o dos tarjetas de. De 1100 monedas a 2100. Para los muchachos en el grupo de WhatsApp. Pero hacer eso. Voy a hacer un sorteo. Estén atentos. Hay requisitos. Estén suscritos. Comenten el video. Pasen por el grupo de WhatsApp. Porque. Va a haber sorteo de dos tarjetas. De 2100. Monedas MyClub. Con Fernan Jueva. Ahora. Vamos a cambiar este Messi. Por el de 100. Porque en realidad quiero probarlo. Déjame ver cuánto tiene. 99 delante del centro. 99 de media punta. Tiene 99 en todos lados. No sube en ningún lado. Pero. Me gusta este Messi. No sé por qué. Lo voy a quitar. Vamos a ver. Vamos a compararlo primero. Este Messi tiene. T-99 en las cuatro primeras. 92 pases rasos. 90 pases bombiados. Finalización 99. Ahí debe estar. La diferencia. T-98. Vamos a ver el otro. Vamos a ver qué diferencia tiene este. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en su posición. A ver en su lugar. Y. Vamos a ver. 99. 99. Lo mismo. 91. Ahí tenía los 22. 90. Uno menos. Uno menos. 98. Uno menos. También. Tiene uno menos. En cada cosa. Pero un puntito menos. Si yo no. No hace nada. No hace nada. Y este lo quiero. En realidad lo quiero probar. En realidad lo quiero probar. Porque cuando estés en una posición. Y hagas un disparo. Es lo mismo disparar con 99. Y con 98. No sé si me explico. Si disparas bien vas a meterlo. Porque tiene una buena puntuación. Esta es Hakimi. Esta Kimi. Porque este es Kimi. Kimi. Y el de Madrid que está seguido en el domo es. Achraf Hakimi. Es una bestia también. No hay cuantos Messi ahí. Pero no quise despedirlo. Porque si no me voy a meter un problema. Que lo voy a hacer. Si me dejan en los comentarios un video. Si se puede cambiar. Un Iconi Moment. Tres Iconi Moment por supuesto. Por otro Iconi Moment. O si solo va a ser intercambiable por un valor negro. Cualquiera. Ahí están los Messi para que vean. Tengo tres, seis, siete. Ocho Messi. Con el de cien. Tengo como dieciséis Messi. En total. Si encuentro los destacados. Y los normales. Porque cada vez que sale. También Ronaldo. Tengo muchos también. Porque cada vez que sale. Lo quiero para ustedes. Pero miren aquí. En el Q Selection. Se los voy a enseñar. Me salió tres veces. Y yo en realidad quería. A un titi. Y quería a. A el inglés. Me gustan los dos igual. Con un surdo. Es lo mismo. Pero bueno. Como que no está un titi. Quería al inglés. Me voy súper contento. Con este box. Funcionó. Me parece. El truco funcionó. Para poder eliminar eso. Déjame buscar aquí. Como se llaman. Puntos. Vender. Para ver si. Tengo moneda. Porque. En realidad. No tengo nada. No tengo casi moneda. De GP. Pues si hay algún director técnico. No me guste. Ahora voy a. Voy a. A chetar al inglés. Voy a chetar al inglés. Como les dije al principio. El video. Por favor. Cuídense. Manténgase en su casa. Si no tienen que salir. No salgan. Yo mismo me estuve sintiendo mal. Pero no. No era eso. Fue un polvo. Que aspiré. Pero tenía dolor de garganta. Falta de aire. Si se fijan. No tengo la voz bien todavía. Un poco falta de aire. Pero fue un polvo. Que en el trabajo. Tuve que. Tuve que ir al almacén. Cosa de trabajo. Y había mucho polvo. Y eso me. Me hizo una alergia. Pero. Tenía casi todos los síntomas. Pero no es eso. Gracias a Dios. No fue eso. Ahí estamos citando al inglés. Recuerden. Estar atentos. Suscribirse desde ahora. Porque si veo. Suscriptor que no sea fiel. Que no. A veces. Cambio premio. Y se lo veo a otra gente. Porque los sorteos son para los suscriptores fieles. Si te gustan los videos. Los trucos. Y no te suscribes. Es hora de suscribirse. Porque viene el truco. Viene el sorteo. Bueno. Un saludo grande a todos. Los quiero mucho. Se me cuidan. Manténganse. En su casa. Un saludo grande. Y muchas gracias. Gracias.